Me despierto sin encontrar razón Me ciro un poco hacia el centro del emisor Veo noticiero, todo sigue igual Mejor me largo, me salgo a la ciudad No es normal, no hay nada que hacer A paso corto, miro, nena es por lo que Ninguna de ellas se cruza en mi camino Mis pensamientos preguntan mi decisión Y es lo que pasa, todo sigue igual Mi vida no cambia, no haré la culpa Me vuelvo loco en esta situación Solo perdido encontraré la solución Es lo que pasa, todo sigue igual Mi vida no cambia, no haré la culpa Me vuelvo loco en esta situación Solo perdido encontraré la solución Soy indisible para esta sociedad No existe nadie que me quiera mirar Sin amigos, sin perro que me siga Voy adelante buscando la salida No hay problema, pronto llegaré No hay problema, no hay nada que hacer No hay problema, no hay nada que hacer No hay problema, no hay nada que hacer Me vuelvo loco en esta situación Solo perdido encontraré la solución No hay problema, no hay nada que hacer No hay problema, no hay nada que hacer No hay problema, no hay problema 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 Es lo que pasa, todo sigue igual, mi vida nos cambia, pararé en tu mar. Me vuelvo loco en esta situación, solo perdido encontraré la solución. Es lo que pasa, todo sigue igual, mi vida nos cambia, pararé en tu mar. Me vuelvo loco en esta situación, solo perdido encontraré la solución. Gracias por ver el video.